Hola a todos, bienvenidos una vez más en el video de hoy les traigo un tag Ustedes saben que yo siempre ando inventándome cosas, haciendo cosas Entonces el día de hoy decidí como crear una serie de preguntas Y le he llamado a este tag, el tag del inmigrante Pensé que podía ser super cool contestar estas preguntas Así que nada, espero les gusta este video y comenten Antes de comenzar este video quiero taggear a tres personas Que son Cerebro AAA, Kelman Velásquez y a Michelle Magaña Para que hagan este video también La primera pregunta dice ¿Por qué te moviste de tu país? Pues básicamente yo me vine a los Estados Unidos porque mi papá me mandaba a traer En ese entonces yo tenía 17, casi 18 años Yo me considero que a esa edad yo estaba bien inmadura Yo siempre quería superarme, yo cuando estaba en Honduras siempre decía Yo me quiero superar, yo quiero trabajar Pues ustedes saben que cuando uno está en nuestros países Y que alguien está en Estados Unidos es como la gran cosa estar en Estados Unidos Entonces pues yo feliz por eso, ¿verdad? Pero la verdad no tenía como algo súper claro O sea yo me imaginaba que yo iba a venir aquí, que todo iba a ser color de rosa Iba a tener mi trabajo, iba a trabajar, iba a tener mi carro, mi casa Y eso era como mi mundo perfecto en ese entonces ¿Qué fue lo más difícil de dejar tu país? Lo más difícil de dejar tu país pues es dejar a tu madre, a tu familia O sea todo lo que tú conoces ¿Fue difícil adaptarse al nuevo país? Claro que sí Siempre es difícil adaptarte a nuevos lugares Ya sea dentro de tu propio país Y más si estás como lejos de tu familia es muchísimo peor Miren al primer día que yo llegué a este país Yo uff feliz, feliz Al segundo también Cuando se ha llegado el tercer día Yo deseaba que alguien me dijera Tené un ticket de avión para yo poderme regresar a Honduras O sea yo hablaba con mi mamá, yo lloraba Yo hablaba con mi abuela, yo lloraba Yo todo era llanto Y así pasé unos cuantos meses llorando cada vez que hablaba con mi mamá O con mis seres queridos El tener que aprender otro idioma pues claramente es súper difícil también La cultura, el tipo de vida Todo es totalmente diferente a Honduras Entonces sí es difícil adaptarse Quizás diría que al año como que ya me empecé a sentir mejor Creo Y pues mientras los años pasan La verdad es que uno como que se va acostumbrando a la idea de Ustedes saben como de no ver tu familia A veces te toca estar solo Puede llegar a ser bien difícil Pero se puede, se puede salir adelante Claro que sí Algo muy difícil por lo que hayas pasado en este nuevo país Muchas cosas como ya les he dicho antes Como dormir en el suelo Vivir en un lugar con condiciones muy feas A veces estar solo sin un apoyo Y por último pues problemas mentales Claramente todo esto es parte de la vida Son cosas que te ayudan a crecer como persona Y pues al fin y al cabo una vez tú superas esto Pues te das cuenta de que ha valido la pena Y que pues eso te ha ayudado a mejor para ti Y pues la vida no es color de rosa Siempre hay altos y bajos y son cosas que pues uno tiene que pasar Entonces ya cuando uno llega a cierta edad Pues ya tiene que hacer su vida, sus propias experiencias ¿Has recibido racismo en este país? La verdad sí, hay racismo en este país No sé cuántos hoy se saben historia de Estados Unidos Pero los que habitaban aquí eran los nativos americanos Luego vinieron los franceses Y gente de Europa, gente de Asia que vinieron a este país Pues trajeron sus culturas, sus cosas Luego estas personas europeas creo que eran No estoy muy seguro Pero al caso que estas personas fueron a África Y capturaron a personas negras Y las trajeron a Estados Unidos como esclavos Luego se fue como luchando para que la esclavitud terminara Y se empezó como dividiendo la gente Los blancos tenían baños para los blancos Los negros para los negros Los negros no se podían sentar enfrente del bus Tenían que irse para la parte de atrás ¿Por qué les cuento eso? Porque los de Estados Unidos pues ya tienen una historia De racismo Entonces diría que a mí una vez me ha pasado eso Así como bien claro diría Básicamente la persona me dijo que no entendía Lo que yo le estaba diciendo Y me dijo que Creo que me dijo Speak American Pero bueno son experiencias de la vida Pero en general la mayoría de la gente en este país Pues es súper buena onda Si a veces tú no sabes decir algo en inglés O no lo dices bien Ellos te entienden Por ejemplo si tú Si yo digo Me hungry Tú sabes que yo te quiero decir Que yo tengo hambre O si yo te digo Yo comida Tú me entiendes O sea Entonces si la mayoría de la gente Pues siempre es buena onda Siempre te va a ayudar Pero siempre hay esas cosas O sea yo más que todo les hablo de mi experiencia En Honduras sabemos de todos colores Habemos riñitos así como yo Pelo liso Pelo rizado Blancos Personas blancas Sarcas Incluso con pelo medio rubio Gente negra O sea nadie te miraba menos o más Porque eras blanca O porque no lo eras ¿Cae el dinero de los árboles? No gente El dinero no cae de los árboles Mucha gente tiene ese pensamiento De que cuando uno está aquí en Estados Unidos Uno tiene dinero de sobra Pero no Se ganan dólares Y se pagan dólares O sea hay bastantes oportunidades de trabajo Puedes vivir cómodamente Hacer tus cosas Pero cuesta ¿Qué es lo mejor que te ha pasado en este país? Ok Sin duda Sin duda Lo mejor que me ha pasado en este país Es llegar a conocer a Dios De la manera Que lo he llegado a conocer En este momento de mi vida O sea yo toda mi vida Viví engañada Viví vendada Viví creyendo cosas que ni al caso Miren a veces uno se queja de las cosas Que le pasan en la vida a uno Pero esas cosas te llevan al momento Donde estás ahora A mí muchas de esas cosas Que yo les dije Malas que me pasaron Me han llevado a buscar de Dios Porque somos duros Porque esta carne es dura Porque hasta que tocamos fondo Miramos para arriba A buscar de Dios De otra manera No Estamos felices en el mundo Haciendo lo que se nos da la gana Entonces eso es lo mejor que me ha pasado Si no me hubiera venido a este país Quizás yo hubiese todavía Siguiera en mi mundo allá ¿Qué consejo le das a las personas Que quieren salir de su país O que acaban de llegar a otro país? Entonces si tú quieres salir de tu país O estás llegando a otro país Ten en cuenta que no va a ser fácil No es un proceso fácil Muchas veces Y creo que la mayoría de los inmigrantes Pasan por necesidad Por cosas difíciles Y a veces son cosas Que no terminan en una semana O en dos semanas A veces son problemas Son cosas por lo cual Tienes que pasar incluso años Para poder llegar a estar bien O sea no digo en todos los casos Pero la mayoría de las personas Que yo conozco Todos tenemos como un pasado De las cosas que hemos sufrido Cuando llegamos a otro país Entonces digo yo Wow somos todos Todos pasamos básicamente Por problemas difíciles Entonces tienen que tomar Mucho en cuenta eso Tienen que ser fuertes Yo en mi proceso No entendía mucho de Dios Pero a hoy en día Pues les aconsejaría Que pues se pongan Las manos de Dios Que busquen de Dios Principalmente Que es el único Que les puede ayudar Y por último Pero no menos importante Es ya estés aquí abajo O aquí en medio O acá súper arriba Económicamente O intelectualmente No olvidarnos De dónde vinimos Porque los seres humanos Así somos Y a veces se nos olvida De dónde venimos Y nos creemos Como la gran cosa Por eso les digo No olvidarnos De dónde hemos salido De dónde Dios nos ha sacado A dónde Dios nos ha puesto Entonces nada Hasta aquí este video Espero que les haya gustado Como siempre Si tienen alguna sugerencia No olviden dejármela En los comentarios Y como siempre Muchísimas gracias por ver Si te ha gustado este video No olvides darle me gusta Y suscribirte al canal Bye Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!